El Colegio San José se sitúa en el primer puesto a nivel andaluz en el ranking nacional que elabora el diario El Mundo anualmente y que publica en un suplemento que este año cumple su vigésimo primera edición. En él aparecen todos los centros privados y concertados y selecciona los 100 mejores del país. La selección es fruto del análisis de un millar de centros y el resultado de aplicar 27 criterios que hacen referencia al modelo educativo, reconocimiento externo, modelos de calidad, cobertura educativa, resultados académicos, idiomas, instalaciones y medios materiales y servicios en general entre otros. Una vez más y subiendo puestos San José se sitúa en esta lista.